Música Buenas noches, estamos aquí en Observatorio Cultural, hoy con el tema Plataformas Digitales y Foros Culturales Independientes, como siempre con Valerie, buenas noches Valerie. Buenas noches, ¿qué tal? Y con un invitado de lujo, como casi siempre, Guillermo Zorro. ¿Qué tal? Editor, escritor, promotor, cronista y muchas cosas más. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, director general de la publicación digital Horizontal. ¿Qué es Horizontal para empezar? Pues Horizontal MX es una publicación en línea que trata sobre temas de política y cultura y sociedad en México. Es una revista en este momento, sobre todo, de análisis de esos temas y de crítica, pero Horizontal desde el principio se planteó también como un espacio físico. No nos interesaba solamente crear una comunidad virtual, sino nos interesaba este otro aspecto que tiene el periodismo desde hace algunos años, particularmente desde los años 90, de hacer también un servicio público, de generar comunidad, de agregar intereses, de discutirnos, de vernos la cara, de escucharnos, etc. Entonces, por eso, desde el principio del proyecto, planteamos tener un centro cultural. Al principio estábamos itinerantes, hacíamos cosas en donde nos dejaban, pero finalmente nos fuimos instalando en una casa en la colonia Roma, en la calle de Colima, y este centro cultural lleva apenas unos ocho meses instalado. Y la plataforma ya lleva más. Y la plataforma tiene un poco más, tiene como año y medio. Y a partir de esta intuición de que también teníamos que hacer una comunidad física, fue que comenzamos a hacer esto y comenzó a funcionar bien. Ha sido incluso a veces más animado, más excitante en un punto lo que sucede físicamente que lo que sucede virtualmente. ¿Y qué cosas suceden físicamente ahí, por ejemplo? Tiene, digamos, un rasgo político. Hemos dado conferencias, talleres, hicimos un taller, por ejemplo, muy interesante sobre México contemporáneo, donde discutíamos como aquellas claves para entender México en los últimos 30 años. Entonces, había desde Jesús Silva Herzog Márquez hablando sobre las claves de la democracia en México, hasta, no sé, economistas, o Gerardo Esquivel, economista, hablaba de las condiciones de desigualdad en el país, hablamos también sobre competencia económica, en fin, muchos otros temas. Pero también tiene un rasgo periodístico, que es la otra columna vertebral de nuestro proyecto. Entonces, hemos tenido talleres desde periodismo digital, incluso estrategias para cuidar tu información, o sea, seguridad informática, hasta talleres de periodismo narrativo y tal. Y hay una tercera beta que comenzamos a explorar más recientemente, que tiene un aspecto más cultural. Comenzamos, y eso fue de manera muy intuitiva, a hacer presentaciones de libros, y nos dimos cuenta que a partir de las presentaciones de libros y de la comunidad que generaba, también podemos generar otras conversaciones. Y ya últimamente hicimos un pase a algo que a mí también me anima mucho y que me da muchísimo gusto, que es la parte un poquito más musical. Nos gusta siempre, no solamente, digamos, presentar a un autor o a un músico, sino también reflexionar sobre su quehacer, ver un poco el entramado político, social o cultural de lo que está proponiendo. Entonces, a veces estas presentaciones están acompañadas por una pequeña conversación o no, no siempre. Pero creo que agregar la idea, por ejemplo, que un editor de New York Times, este venezolano, esté hablando con Ulises Hatches, que es un venezolano que vive en México, que tiene propuestas muy interesantes, el mismo nominado a los Grammys, hablando sobre el quehacer musical de Ulises en horizontal, eso nos anima a seguir por ese camino. Y toda esta reflexión social, política, cultural, ¿tiene algún reflejo en la parte escritural en línea? Digamos, lo que cuentas me hace pensar en los coffee shops que surgen en el siglo XVI, que, digamos, además de ser un lugar de libre discusión fuera del claustro de la academia, sino para todo público, para una opinión pública laica, que además publicaban sus revistas, un poco el ejemplo más cercano quizás sería Gandhi, que tiene su boletín y sus mesas de discusión, que fueron tan importantes incluso para alimentar un género nuevo en su momento, el ensayo, en términos literarios. ¿Toda esta tradición, digamos, la retomarían ustedes? ¿Esas discusiones in situ, presenciales, tienen algún reflejo en algo de mayor alcance como es una plataforma digital? O sea, fíjate, tocaste un punto súper crucial de lo que nosotros creemos. En efecto, hay algo como en el origen del periodismo, que tiene que ver en las conversaciones que se daban en los coffee houses en Inglaterra, en el siglo XVII y en Francia. En esos lugares, pues, la gente iba a tomarse la droga en el momento que era el café y a animarse a discutir sobre asuntos políticos y eran foros de concentración de intereses y de intercambio de ideas y tal. Muchas publicaciones surgían de estas tertulias, de estas conversaciones en los cafés, y ese es el origen de los periódicos. De una manera un poco al revés, ahora que esa tradición ha desaparecido y que ahora, como decíamos, todo sucede en línea, pues, queríamos regresar a esta idea de que también se puede conversar físicamente en algo parecido a un café. Nosotros no solamente somos un café, aunque sí tenemos café también, pero, digamos, somos un foro donde suceden varias cosas. Y lo que, digamos, nuestro reto a partir de ahora es tratar, fíjate, tratar de armonizar la publicación con lo que sucede, porque hay cosas que suceden en la publicación que no suceden físicamente, pero hay cosas muy interesantes que suceden físicamente que todavía no suceden en la publicación, nada más por distraídos, porque estábamos haciendo otra cosa y ya no la pudimos publicar. Hace poco, por ejemplo, una DJ conocida promovió dentro de Horizontal una discusión acerca de mujeres DJs y la industria musical. Bueno, lo que se dijo ahí era digno de haberse escrito un par de textos. Una en particular, había una DJ Zapoteca que hablaba de la doble experiencia indígena y feminista en un medio totalmente urbano y machista. Entonces, todo lo que decía era impresionante. Lo mismo, había una chica de Brooklyn, había chicas de la Ciudad de México, había gente de Ecuador. Creo que esa conversación bien podía haber sido publicada. Entonces, estamos ahora en nuestro propósito de Año Nuevo, es tratar de empatar mejor las cosas que suceden en uno y otro. ¿Grabaste aquellas discusiones? Hay algo grabado, sí, no todo. Es más, como todavía muy artesanal. ¿Qué capacidad tiene el foro? El foro tiene cierta flexibilidad y en una versión, ahí cabe 60 personas, en una versión un poquito más larga, como 120 personas cómodamente sentadas. Una combinación hermosa, esta intimidad de posible reflexión colectiva, íntima, presencial, que puede resonar en las redes hasta rincones insospechados. Sí. Es interesante que uno de los temas de conversación frecuente son otros medios. Horizontal se dedica mucho a analizar otros medios, que era algo que faltaba mucho del panorama periodístico de nuestro país. Fuimos huérfanos por mucho tiempo de la horizontalidad entre los medios y de la fuente. Por ejemplo, estamos ahora por terminar un diplomado de periodismo y fuimos muy puntillosos y cuidadosos en que hubiera muchos otros medios ahí. Y, por ejemplo, en el sector de periodismo de investigación, había periodistas de distintos medios aportando ideas, aportando sus contribuciones y dando sus tips para poder hacer mejor periodismo de investigación. Lo mismo en periodismo digital. Había gente desde BuzzFeed o Animal Político o Cultura Colectiva, que normalmente no se sientan en la misma mesa porque no, en fin, hacen cosas distintas. Uno hace cultura, otro hace política, otro hace listas de cosas. Pero a la hora de la hora, pues, todos estamos haciendo periodismo y tenemos que conversar acerca de lo que estamos haciendo y qué son los retos que siguen. Y se están enfrentando a retos muy puntuales que están en boca a todo el mundo como consecuencia de la elección en Estados Unidos. Muy particulares los medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, la competencia de las redes sociales como el gran editor. Así es. La dificultad de llegar a los públicos. Y es interesante que ustedes lo hacen por dos vías. Pero te quería preguntar tu punto de vista al respecto. ¿Cómo le hace Horizontal? Horizontal pone mucho cuidado en que la información sea veraz. No es tanto sacar la nota, es más bien un análisis de las noticias que están ocurriendo y de los sucesos políticos del país. ¿Cómo le hace para romper la barrera? Horizontal tiene que salir a buscar público. Pero el público se comunica entre sí y comunica de repente cosas que no necesariamente son ciertas. Sí, estamos ahorita en una reflexión muy interesante, ruda, que es un efecto colateral de otra cosa que es también súper ruda, que es el ascenso de Trump. Y es como circularon por Facebook notas falsas. El origen de estas notas falsas en buena medida son un grupo de periodistas, entre comillas, en Macedonia, que trataban de nada más hacer dinero publicando cosas que circularan enormemente. Y entonces eso nos hace reflexionar sobre lo que nosotros llamamos el imperio del click. Hay en internet un impulso comercial y de los editores por ganar más clicks, más visitas. Y bien, ¿podríamos profundizar más en ese tema que es muy interesante de regreso del corte? ¿Cómo no? Regresamos. Lo tienen miedo en chicha. Está muy bien. Hablamos antes del corte sobre las noticias falsas que han estado tan de moda últimamente en Facebook y cómo responden a la presión, bueno, a la búsqueda de mayor volumen de clics al final. Como te decía, Valeria, nosotros ya hemos tenido algunas discusiones alrededor. Creo que la existencia de estas noticias falsas no necesariamente se debe a la mente retorcida de alguien que quería hacer un daño específico, sino más bien se deriva de este impulso que se vive en todos los medios electrónicos, que es conseguir más visitas y conseguir más clics independientemente de lo que publicas. O sea, ya la parte ética desaparece porque hay una voracidad sobre lo que publicas. Y en un mundo donde parece que el clic es el rey, ¿cuáles son las métricas de éxito específicas para Horizontal? ¿Cómo evalúan el trabajo después de un año? ¿Están buscando visitas únicas a la página? ¿Están buscando engagement en redes sociales? ¿Cuál es el valor? Es un poco raro lo que te voy a decir, pero debido a nuestro modelo de negocios que depende precisamente de la fisicalidad de nuestro asunto, nosotros generamos ingreso precisamente porque o vendemos café o cobramos la entrada para ciertos eventos o tenemos cursos interesantes y no necesariamente de la venta de publicidad en línea, nosotros podemos como sentarnos con cierta tranquilidad a ver ese fenómeno sin tener que además ser participantes en esta voracidad. De tal manera que, o sea, lo que pasa con esta voracidad es que se crean estos fenómenos y distorsiones y por lo tanto modelos alternativos como el nuestro, que también recibe financiación de organismos internacionales, hay que decirlo, ahora parecen mucho más atractivos o mucho más interesantes. Por lo tanto, como siempre en internet, pues nada está dicho, a lo mejor la semana próxima tenemos que pensar esto desde otro punto de vista, pero esto que creamos y que pensamos hace como un año, año y medio, pues resulta ahora muy valioso tener una publicación, espero, que no dependa necesariamente de cuántas listas puedes hacer y que pueda publicar textos o reflexiones o investigaciones de mayor calidad que a lo mejor no circulan tanto, pero que sí significan un contrapeso a esta otra era del vacío, esta vacuidad ya de significado informativa que está viviendo el mundo. Y en términos de extensión y de formato también les da más libertad, ¿no?, para hacer textos más largos. Así es, en términos de extensión y formato nos da esa libertad, es una libertad que hay que hacer, o sea, hacerla con responsabilidad porque a veces se publican textos muy largos o tediosos. Yo creo que, bueno, un buen término es, pues, o sea, publicar textos interesantes, bien investigados y bien sustentados. ¿Y ya es redituable este doble proyecto? Estamos cerca de ser redituables. Pero lo tienen... Sí, 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 hay parte, o sea, esto no es tampoco una, exacto, una caridad. No, pero tú que además eres experto porque escribiste un libro sobre los 80. Así es. En la vida alternativa de los 80 y los 90, pues muchas veces en ese entonces los proyectos de este tipo, foros culturales o publicaciones, se hacían muy inmediatistamente, sin ninguna planeación de mediano o largo aliento. Digamos que siempre existía la utopía de algún día ser autosustentable y tener publicidad, pero siempre ese momento no llegaba. No había una planeación. ¿Ustedes sí hicieron algún tipo de planeación? Bueno, sí, porque este es un proyecto que se hizo, digamos, ya con el espíritu de los 2000, un espíritu nuevo con un plan de negocios, con unos inversionistas y con unos ventas, proyectos de ventas y metas de ventas y proyectos financieros. Entonces, pues ahí va, como siempre en estos emprendimientos, pues se tarda uno un poco más, pero no va mal, o sea, realmente creo que pronto llegaremos a nuestro punto de equilibrio que nos permitirá entonces comenzar a explorar otras vías. Y se han preocupado también por formar una siguiente generación de periodistas y escritores que puedan continuar esta conversación, ¿no? Y este como retrato generacional que ustedes están armando. Sí, hay una intención de parte de Horizontal MX, encontrar nuevas voces. En esta primera etapa hemos encontrado de manera agradable y sorpresiva muchas nuevas voces en el mundo de la academia que nosotros nos encargamos de traducir al mundo del periodismo. Hay muchos jóvenes que están haciendo investigaciones antropológicas, o investigaciones en ciencias sociales, o investigaciones jurídicas que tienen, que están ya introduciendo nuevas miradas al quehacer político, social o cultural en México, que nosotros estamos ahí jalando e invitando a participar. Y ya que hablamos de academia, ¿tienen alguna relación con el MUAC? Tenemos un acuerdo con el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Estamos haciendo algunos de los cursos que ellos imparten en el sur de la ciudad. Los llevamos... El programa académico. Modificados, sí. El programa académico con alguna modificación al centro de la ciudad, en fin, a la colonia ROM. ¿Ya arrancó? Ya arrancó, sí. ¿Qué tipo de materias están? Pues, lo que hemos dado en este caso son seminarios. Son seminarios como de interpretación y de crítica artística. Con valor curricular. No, estos son seminarios más pequeñitos y no tienen valor curricular, pero nos gustaría así, claro. ¿Y también son galería? No, galería, hemos hecho algún par de exposiciones, pero no... el espacio es tan dinámico que mantener algo colgado con mucha atención, eso sí no nos queda. Es decir, a veces en la mañana es un salón de cursos, a mediodía es una cafetería, en la noche es un centro de reunión, se presenta un libro, entra mucha gente. Entonces, pues no nos animamos a tener todavía algo muy fijo, pero bueno, pues sí estamos abiertos a ciertas intervenciones. Hay una pared que ha sido intervenida por algunos muralistas, una pared que está dentro de un patio. Entonces, bueno, pues ahí también vamos animando cosas. Pero, por ejemplo, en la... hubo un gallery weekend hace poco y cuatro artistas contemporáneos que estaban... que se dieron cuenta que estaban haciendo exactamente lo mismo, cosas muy parecidas, se encontraron en horizontal para discutir qué onda, por qué estamos todos en el mismo... reflexionando sobre el tema de violencia país, etcétera. Y fue un encuentro así increíble que solamente se pudo dar en un foro como horizontal en buena medida porque, digamos, se salieron de las galerías, se salieron de su circuito convencional para entrar en otro lugar. Creo que, por ejemplo, eso fue muy atractivo. ¿Por qué no nos cuentas de tu libro Tengo que morir todas las noches? Que te tardaste varios años en hacer esta investigación del foro, este foro de Gerrido, Nadiou, muy emblemático de los 80, incluso empieza desde los 70, yo eso no sabía. Así es. Según lo leí en tu libro, que justamente cruzaban ahí cantidad de personas de la vida subterránea mexicana, cineastas, escritores, rockeros, etcétera, que hoy en día la mayoría de los que pasaban por ahí ya son bastante posicionados y reconocidos, ¿no? Exacto. Desde Gabriel Orozco hasta Alfonso Cuarón. Así es. Cuéntanos un poco de ese libro porque me parece un libro muy importante y terminas a preguntarte si te inspiró un poco esa investigación para poder definir este proyecto. Tengo que morir todas las noches es un libro que cuenta en un plano la historia de un bar que se llamó El Nueve, que estaba en el corazón de la zona rosa y que por, digamos, avatares que se, azares del destino que se explican en el libro, comienza como un bar gay y se convierte como en el epicentro de la contracultura en México. No, y en retrospectiva, pues ahora si uno lo ve como, wow, muy, muy, o sea, muy importante, no cualquier movimiento contracultura, tenía la capacidad de atraer y de armar gente de muchísimos ámbitos que estaba, que 20 años después, pues, pues, como decíamos, ¿no? Es este, el cineasta que hizo Gravity, el músico que, este, está en el Auditorio Nacional o el productor de cine, en fin, hay, hay, pasó muchísima gente por ahí. En otro plano, yo creo que narra también, es un retrato generacional y narra como el impulso de una generación, que es la generación nacida en los sesentas y setentas, que se hizo adulta en los ochentas y noventas, que teníamos un impulso de cosmopolitismo. Nos sentíamos aislados en un país cerrado, donde tenía pocos contactos con el mundo y es una generación que pensaba que había que romper estas barreras culturales y comunicarse con todos los demás. Y en efecto, otra vez, si revisamos la nómina de las personas que estaban ahí, pues, en efecto, pues, fueron los que salieron al mundo y rompieron y crearon una etapa que yo llamo una etapa post-nacional, ¿no? Una etapa en donde lo nacional ya se juega de otra forma, porque, en parte, en ese bar aprendimos también a jugar un juego distinto, cultural, al que estábamos jugando en otras partes. Y también, en otro sentido, es una historia social de la Ciudad de México. Es también como estaba conformada la Ciudad de México en los años ochenta, un retrato de la política, un retrato de la sociedad. Hay que decir ahora que los ochenta era una época de crisis económicas, las primeras patadas de la democracia en México, el nacimiento de muchas cosas que hoy no son muy comunes y corrientes y muy caras, ¿no? O sea, queremos cuidarlas. Entonces, en efecto, aunque hay algo de inspiración en Tengo que morir todas las noches en el bar El Nueve, en lo que estoy haciendo ahora, no quiero tener un bar. Claro. Exacto. Porque, o sea, hay algo ahí también. Pero sí un espacio de encuentro informal. De moledor, claro, un espacio de encuentro informal. De discusión. Exacto. Y ahora que describías los ochentas, pensaba en los dos miles y a veces, tenemos una década que necesita ese tipo de espacios otra vez. Pues sí, yo creo que también como que la vida nocturna y la vida cultural se disasociaron y no creo que deben de, o sea, yo creo que deben de, en algún punto, convivir, porque la vida nocturna es parte de la vida cultural. Y ahora hay cada vez más nichos que no se juntan, que no se tocan en un lugar de encuentro y de intercambio de ideas y de crítica y de proyectos como el tuyo, de manera presencial, que tienen una resonancia en una plataforma digital, me parece muy importante en esta época, donde justamente las redes sociales nos han, por un lado, con el interconectado y por otro lado, aislado y tergiversado nuestra percepción a través de estos abusos que ya comentamos, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, Valerie. Antes de irnos, para los que no conozcan Horizontal, ¿dónde pueden consultarla? Es, la página es www.horizontal.mx, la parte de los cursos lo ponemos en centrohorizontal.mx y la parte física, el centrohorizontal, está en la calle de Colima 378. Muchas gracias, Guillermo Sorno. Valerie, buenas noches, gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.